En el momento después de las elecciones se frotaban las manos los bajos y los catalanes llegaron a rendirse para tomar sus decisiones pero el problema vino a la hora de hablarse hablando, tratando su lengua que suelaba de cojonarse Los bastos vendían escarachacacúa Los catalanes, los millones al procés Los bastos insistían por amor a la bonorrea Los catalanes gritaban, el cabone, el cabone De repente uno se besó el pie, levantó la mano y tomando la palabra, le dijo todo el guinado ¡Samos sin corrupción, somos del entero! ¡Habla caralho! Si no nos ponemos de acuerdo, mejor lo hablamos y cafelando Dejemos de hacer el voto, parece que estamos en gran hermano ¡Habla caralho! 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 ¡Habla caralho!